Ahí está mamama, estamos en video con mamama. La gente quiere saber qué fue lo que pasó, qué pasó en el avión. Mamama, explícanoslo todo. Un momento, estoy haciendo un montón. No, este es el momento del video. Mamama, la primera pregunta que está preguntando la gente en las redes. ¿Qué pasa? Que si mamama es borrachona, que si mamama le gusta mucho el licor. Mamama. Mamama bebe, es alcohólica. Yo no le bebo este té. Este té, pero con whisky, con Black Label. ¿Y por qué tiene tanta botella ahí? Porque yo no me explico. Mamama, la gente quiere saber cómo usted entró las botellas al avión. Porque no se pueden entrar líquidos. ¿Cómo esas botellas entraron? Esas botellas en el Duty Free. Adentro del avión, tú las compraste en el mismo avión. No, 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 en el mismo. En el aeropuerto lo compraste. En el Duty Free. Las compraste sin impuesto. Claro, eso fue en Puerto Rico. Y estábamos montándonos al avión, las reventaste, las botellas, se formó el sal para afuera, se soltaron los caballos. Sin querer. Esto fue sin... ¿Y para qué metiste esas botellas en el avión? Porque te las querías vender, ¿verdad? Porque querías estar entretenida durante el vuelo. No. Querías pasarla bien, querías gozar. Yo estoy de viaje y quería darle esas botellas a mi sobrino. No eran para usted, era un regalo. Sí. Era un regalo para otra persona, para un sobrino. Sí, porque él es muy bueno conmigo y quería llevarle esas botellas. Pero deja, ya, no puedo más conmigo. No, 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 es que estamos con muchas preguntas. Mamá, mamá, la gran pregunta de la noche. Le reemplazaron la botella. El capitán fue y la buscó, reemplazaron. No, se puso furioso. ¿No le dieron otra botella? Él dijo que no, así que yo tengo mi ticket. ¿Tú te quedaste con el recibo? Sí. O sea que vamos a volver al aeropuerto y vamos a buscar la botella. Sí, me la tengo. ¿Hace falta una segunda botella? La tienen que dar porque el empaque no es bueno. Fue culpa de ellos, no fue culpa de mamá, mamá. Fue culpa de ellos y ahora nos tienen que dar la botella. Nos deberían dar dos botellas. Y el empaque del Duty Free es muy flaky. ¿Y qué pasó? Atrasaron el vuelo, llegamos tarde, ¿qué pasó ahí? No, no, no. No, todo estuvo bien. Todo estuvo bien. Bueno, el capitán bregó muy bien, cambió los asientos, no se sentó nadie con nosotros, la pasamos muy bien. El vuelo, ¿qué es lo que le dieron? Le dio dos palos. Ah, eso sí, le dieron dos Bloody Mary, le dieron dos palos de gratis a mamá. Porque mamá, ahí sí que mamá, después del mal rato, quiso un poco de licor. Sí, pero yo no bebo. No, ella no bebe, solo aquí se metió dos palos. Es lo único que toma mamá, el vodka, Stolinaya. Y el Bloody Mary. Bueno, el Bloody Mary, eso es lo que le gusta a mamá, con jugo de tomate, natural. Sí. Entonces llegamos media hora antes. No me menciones más, sí, pero me quiero. Mamá, mamá, llegamos antes, el vuelo nos atrasó, sino llegamos antes por mamá, por la situación. Así mismo fue. Estuvo bien todo, gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor.